Se dice que hace tiempo en este lugar y en este día, un DJ estaba listo para empezar a tocar, pero no lo hizo, porque fue asesinado. Y desde entonces, en este lugar, suceden cosas paranormales. Con ustedes, el DJ que meterá terror, en esta noche espeluznante. ¡Apilante! Ahora presentamos, la edición Halloween, volumen 5. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!